Muchas gracias Ignacio Martínez por darnos esta entrevista para los lectores del Heraldo. Ignacio Martínez Pacheco es uno de las víctimas del padre Meño, de las primeras denuncias contra el padre Meño. Soy uno de los, pues más de los únicos que hemos tratado de denunciar en compañía después de que lo realizó Javier Zatamez. Ya no es justo que este señor siga haciendo esas cosas. O sea, yo entré al seminario a los 15 años, pues era un menor de edad y el señor Juan Manuel López Martínez era el padre espiritual en ese entonces. Y lo que él hace con el tiempo de irte ganando la amistad o el querer tener algo más contigo, logra él que yo le realizara sexo oral, hasta él eyacular en mi boca. Lo que yo hice principalmente fue acudir con mi mamá y mi bienhechora a la casa del obispo de aquí de Piedras que acaba de llegar aquí a nuestra ciudad. Y fui a contarle lo que estaba pasando y lo que ya había visto años atrás dentro del seminario con dos personas más que hacían ese tipo de relaciones sexuales que yo miraba. Y que uno de ellos ya es sacerdote ordenado por Raúl Benítez en Saltillo. Tengo testimonio de algunas víctimas de Saltillo. Mira, respecto al caso de Saltillo, aplaudo el trabajo del señor Raúl Vera en enfrentar y ser una persona que siempre pide la justicia para los más débiles, para los más humildes. Aplaudo el trabajo que ha hecho este señor en andar proclamando a la paz. Pero yo no por eso me voy a quedar callado, ni tampoco me voy a reservar si él también ha encubierto algún sacerdote pedrazo. ¿De cuántas víctimas estamos hablando de Saltillo? Yo supe de Saltillo que eran un poquito más de 60, pero sé que el caso es más grave de Saltillo. Yo lo que le digo a Raúl Vera es que ayude a las víctimas y ayudar a las víctimas no es nada más quitar al sacerdote de la ciudad. Ayudar a las víctimas es formar parte de la situación en la que está viviendo la víctima y su familia. Ayuda psicológica, ayuda psiquiatra y lo que más pueden apoyarnos. Yo te aseguro que la diócesis y el juicio no ha hecho nada para evitar un caso de esos más adelante.